Y ya cuando le hablé en la mañana, pues pasó lo que pasó y llega a su casa y tal. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Me lo mandaron. Fíjate que de las primeras personas se... Andrea Escalona cuenta que Magda Rodríguez sí se sentía mal. Reflejando un aspecto sereno y tranquilo, la hija de la muy querida productora expresó su sentir a las afueras de la funeraria, tras la impactante partida de su madre. Todavía estoy en shock, todavía no lo puedo creer. No sé cuándo me va a caer el 20. Estamos juntas, mi tía y yo, como la familia Muegano que mi mamá nos enseñó a hacer. Andy reconoció que todas las muestras de cariño expresadas a su familia y a su madre son las muestras de todo lo que cosechó en vida. Una mujer que sembró grandes cosas, que se está cosechando y nos dejó un gran legado. Enseguida relató que su mamá se negó a que se fuera a quedar a su casa, pues temía contagiarla de algo, debido a que no se sentía bien. Vi a mi mamá el sábado, me fui al cuarentenorio, me iba a quedar a dormir con ella, pero me dijo, no vengas nena, yo creo que estoy enferma de algo, no te quiero contagiar, ven a verme en la mañana. Fue a la mañana siguiente cuando le llamó, enterándose así de lo sucedido. Y ya cuando le hablé en la mañana, pues pasó lo que pasó y llega a su casa y tal. Escalona compartió que una de las primeras personas en enterarse de la partida de Magda fue precisamente el productor de la obra teatral, a quien agradeció, pues como una familia la apoyaron en su ausencia. De las primeras personas que le marqué fue Alex Gow. Salieron siendo yenes, lamenté muchísimo, pero me mandaron ese gran aplauso y les agradezco mucho que como familia sacaran la casta por mí también en esta ocasión. En la misma, su hermana comentó que el deseo de la productora era precisamente partir de la manera que lo hizo. Magda siempre se quiso ir así, siempre fue tan fuerte que nunca nos dijo ni siquiera que se sentía mal. Entonces se fue como una grande y así hay que recordarlo. Enseguida revelaron cuál habría sido el último deseo de la también actriz. Tenemos una casa en Villa del Carbón, donde están mis papás, mi abuelita, mi hermano. La incineraremos al rato y ahí estará con ella. Al ser cuestionada si es que la productora predijo su muerte, Andy compartió qué fue lo que más le causó rareza. Sabes que a mí lo único que sí me brincó es que me había dicho que no me quedaba a dormir con ella. No sé, se me hizo muy raro, ella siempre quería que yo me pueda dormir a su casa. Finalmente detalló que Magda sí sintió malestar un día antes, pero que después se le pasó. Un llamado de auxilio presentaba su cuerpo horas antes de su partida. Ya antes de irme a que no restuve con ella y me dijo, sabes qué nena, el viernes sí me sentía mal. Y yo, pero ya ahorita ya bien, no, bien. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.